Los incendios dan un pequeño respiro en varios puntos de España, pero el riesgo continúa por las altas temperaturas. Preocupa de especial manera el fuego en Tenerife, que se inició el jueves en el término municipal de Los Realejos y que ha quemado 800 hectáreas. No ha afectado a núcleos urbanos, pero ha entrado en el Parque Nacional del Teide. En Galicia han ardido más de 30.000 hectáreas en los últimos días. La situación se estabiliza en los dos fuegos activos, el de Valdehorras en Orense y el de Courel en Lugo. En Zamora el incendio de Los Acio reduce su riesgo después de arrasar más de 32.000 hectáreas. Es el peor incendio en nuestro país desde que hay registros. Es la provincia además más castigada por el fuego este verano. El incendio redujo este mes también 25.000 hectáreas de la Sierra de la Cule.